¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos transmitiendo desde el corazón del municipio de San Pedro García García a través de Ciber TV Estudio Digital. Mi nombre es Roberto Cantú. Durante los próximos minutos seré su anfitrión. Acompáñenos. Hoy nos encontramos en Moot Coffee. Es un café pet friendly. Bienvenidos. Esto es A La Carta. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido a Moot Coffee. Muchas gracias, David, por recibirnos. Muy amable. Adelante. Adelante. Vamos. Para quienes buscan un lugar que salga de lo convencional, Moot Coffee es un establecimiento pet friendly ubicado en el corazón del municipio de San Pedro García. Se trata de una cafetería de especialidad donde podrás encontrar diferentes opciones de comida y bebidas no solamente para ti, sino también para tu mascota. Incluso tienen un menú pensado especialmente para ellas. Nuevamente, David, agradeciéndote que nos recibas aquí. Y pues platícanos un poco. ¿En quién se pensó al abrir este café? Pues mira, Moot Coffee es un proyecto de café, esencialmente, pero nace con un amor también por los perritos, las mascotas en general. Y entonces se conjunta de hacer una cafetería con un espacio adecuado para los perritos y no solamente ser pet friendly, sino tener un menú especial para ellos. Sus instalaciones están diseñadas para fomentar la convivencia al contar con juegos de mesa con los que podrás divertirte con todos tus amigos. Una pequeña colección de libros si lo tuyo es relajarte mientras tomas una taza de café y mesas equipadas con conexiones para tu laptop y wifi gratuito en caso de que elijas este sitio como tu lugar de trabajo. Así es, sí, aparte de tener un espacio con un buen producto de café, tenemos también juegos de mesa para que puedas venir a pasarla bien, pasar un buen rato, estar en un buen mood. Muy bien. Y pues también hay un espacio muy adecuado para venir a trabajar. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que pide más la gente o qué es lo que tú nos puedes recomendar que pidan cuando visiten el café? Pues ya tenemos como que nuestros platillos estrella, aunque tenemos poco tiempo, los chilaquiles es uno de ellos porque hacemos aquí mismo la salsa, los totopos desde cero, con huevito, con pollo, opción en chilaquiles rojos, verdes. Tenemos también opción de salmón, puede ser en toast, puede ser en sándwich o en bagel. Entonces también es algo que se está pidiendo mucho y también hay opciones como dulces, waffles, french toast, hechos al momento. Entonces tenemos aunque sea una cocina pequeña, pero la verdad hecha con mucho cariño y calidad. La especialidad de la casa es el café, preparado de forma artesanal empleando una torre de extracción de enfrío cold brew con la cual, mediante un proceso de boteo de 24 horas, se rescatan los matices, aromas y dulzura natural del café, lo que lo transforma en una bebida poco ácida que es ideal para utilizarla como base en bebidas refrescantes. David, platícanos ahora sí ya más a detalle de las bebidas. ¿Cuál es la bebida que la gente pide más aquí cuando visita el café? ¿Y cuál es la bebida que la gente aún no conoce, sin embargo es una bebida que tú recomiendas? Sí, pues como te digo ahorita, sobre todo en esta época de calor, nuestras bebidas a base de cold brew han sido un éxito. Y ahorita contamos con cinco diferentes preparaciones. Personalmente yo recomiendo la que te propuse cuando viniste por primera vez, que se llama cold brew seltzer. Es una bebida muy especial, muy refrescante, que aunque sí tiene café, uno pudiera pensar que no se lleva con esos sabores dulces, limón, no sé, tiene miel, especial, pero pues tú me dirás qué tal te pareció. Tienen un programa de visitantes frecuentes, de clientes frecuentes, con la particularidad, según me comentan, de que no únicamente es para las personas. Sí, tenemos dos tarjetas, como cliente frecuente, lealtad, nosotros para compensar a nuestros clientes fieles y así como somos pet friendly, entonces nos enfocamos mucho en nuestros clientes perritos también, porque hay clientes perritos. Y les damos una tarjeta especial y cada alimento a ellos les marcamos con un sello. Cuando llegan a cierto número, pues nosotros les obsequiamos un alimento completamente gratis. Igual para nuestros clientes humanos, les damos también su tarjetita y para ellos es con bebidas. Cada bebida que nos visiten, no es por visita, si en una visita se toman una, dos, tres bebidas, se les pone su sellito de las tres bebidas. Exactamente. Ahora también tienen un programa de responsabilidad social que cabe la pena también destacar, que es el café oficial. La gente que visita aquí el café puede dejar prepagado un café para un oficial de aquí de policía, ¿verdad? Así es, sí, contamos o estamos dentro de este programa, que son diferentes cafeterías dentro de San Pedro, que cualquier cliente puede venir, dejar un café pagado, que es un café que tiene un costo muy bajo. Aquí nosotros no nos limitamos, los oficiales pueden venir y pedir la bebida que quieran, aunque realmente en otros lados solo le limitan a un café negro, pero a veces en época de calor, pues nosotros entendemos que no se les va a antojar. Entonces estamos abiertos a que si ellos vienen, a fin de cuentas, pues ya está ahí el aporte del cliente que quiso pagar. Visítalos si quieres pasar un rato muy agradable con tus mejores amigos, ya sean de dos o cuatro patas. Y bien, esta ha sido nuestra visita aquí a Mood Café, un lugar muy particular que ustedes pueden acudir a disfrutar de un momento muy agradable en compañía ya sea de su mascota o en compañía de sus amigos. Yo me dispongo a disfrutar de un exquisito café latte y los esperamos la próxima semana aquí en A La Carta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!